El 8 es de Gio, sexto el 6A, MAD Oriente. El ganador de esta competencia, Tomo Obligado, fue creado en el aras La Revancha. Stud La Revancha, cuidador Miguel Díaz, jockey Jerónimo Parma. Carrera ganada por un cuerpo y medio, del segundo al tercero tres cuerpos. Tiempo empleado, minuto 25 segundos con 63 centésimas. Largaron. Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 11 junto al 14. Abrió las tablas hacia correr el 1 junto al 5A. Más atrás queda el 8A, el 7, el 3, el 9, el 12, el 6A, el 2, el 4, el 8, el 6, el 13. Cierra la marcha del 5, dejó a todos los primeros metros el 1 junto a la palizada. Cuantos jugadores posibles y medio de ventaja sobre el número 5A. Este precede por medio cuerpo al 11, abrió las tablas, quedan 3 y 8A. Pareados más abiertos en el sexto lugar, el 14, dos cuerpos y medio quedan en 12, 4. Abierto el 12, entramos el 9. A menos de un cuerpo al 13, a la cabeza queda el 7, dos cuerpos y medio. Seguimos atrás el 6, al pescuezo el 8, cuatro cuerpos y agarra la marcha del 5. Enfrenta a la demarcación de los 800 se acorta la distancia. Se el 1 pequeña y la ventaja sobre el 5A que insiste por el lado interior. A dos cuerpos por fuera lo hace el número 11. Este precede por tres cuartos del cuerpo al 3. Abierto gana terreno el 14, dos cuerpos y medio quedan en el 8. Nosotras el 9, el 12, el 13, el 4, el 6A, el 7, el 8, el 6. Continúa la marcha del 5, los 500. El 1 con tres largos y medio de ventaja sobre el 11 por fuera. El 5A por dentro entramos el 3, abierto el 14, recta final. Siempre el 1 marcando el camino con tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 11 por fuera. Que rápido sale a buscarlo también el tordillo. El número 14 por dentro se manda el 3, el 5A. Descuenta los últimos 300 metros para el disco. El 1 mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11. Que rápido sale a buscarlo. Entra muy fuerte por fuera el número 14. Descuenta los últimos 180. El 1 pequeño, ventaja sobre el 11. Que emparezca y supera sin lucha. Más atrás el 14, el 4, el 8, el 6A, el 2, el 3, el 5A, el 9, el 3, el 2, el 7, el 6, el 5, el 8A. Vamos a buscar el disco, conducido por Jerónimo Parma, número 11, con ventaja sobre el 1, 14, 4 y cruzaron el disco. Dividendos de octava carrera. A ganador por el número 11, 2,35. A segundo, 2,5. A tercero, 1,40. Número 1, a segundo, 2,25. A tercero, 1,40.